ajá porque antes cuando empezaban eso de los canales de youtube casi la mayoría de gente supe el contenido como para la gente que no estaba aquí en el país, que eran salvadoreños y extrañaban su país les hacían como recoger de que acondieron a ríos, de los que habían pedido es que la cosa fue así verdad lo que pasó fue así verdad el canal sabor 4k nació nada más con la idea como siempre lo he explicado yo pero tal vez hay gente nueva que no sepa la historia nació porque yo estaba siempre trabajando en mi casa, tenía mi trabajo y todo pero yo siempre he trabajado desde la computadora, siempre virtual si se puede decir así entonces había momentos de que yo tenía mi tiempo libre y me aburría entonces yo lo que hacía era entrar a facebook a ver noticias y este era mi entretenimiento ¿todavía lo hace? todavía lo hago pero ya menos entonces después me acuerdo que Chito me comentó que él había abierto un canal en youtube y que estaba subiendo un contenido pero era contenido de otro lado porque lo grababa eran unas predicaciones creo yo de una iglesia entonces la grababa él porque lo transmitía en línea y la grababa y la subía en el canal de él entonces me dijo fíate que ahí por lo menos sale para pagar internet me dijo él va entonces dije yo ah chivo entonces voy a abrir un canal y aunque sea para ir pagando el internet la luz lo que sea pues si algo va a servir entonces en los tiempos libres va entonces pero que subo decía yo que subo que subo porque cuando alguien va a abrir un canal de youtube lo primero es que contenido voy a que contenido voy a crear para que la gente y a que público entonces como yo había estado en eeuu y en eeuu la verdad en aquellos tiempos quizás todavía pero hoy si hay mucho contenido que ver pero en aquellos tiempos en eeuu miren usted entraba a youtube estamos hablando del 2010 más o menos 2008 por ahí uno entraba a youtube porque hay youtube ya existía y uno ponía el salvador sólo salían maras delincuencia muertes asesinatos cualquier cosa menos un contenido bueno un contenido que hablara bien del país sólo salían reportajes de la guerra reportajes de la pandilla a los pandilleros o las cárceles como vivían sólo eso es lo que ponía salvador y eso lo que miraba es como aquella vez que hicimos el intento que pusimos haití y en google aparece sólo pobreza y conflictos armados y sólo eso exacto entonces cuando usted busca buscaba el salvador aparecía todo lo negativo entonces la primera pregunta fue que voy a subir que voy a subir entonces primero bueno yo tenía el canal que se llamaba yo ni viera entonces este en las noches en la noche porque siempre me ha gustado trabajar de noche ya como de las 10 en adelante porque ya como que la mente ya está como más libre de todo y tiene más tiempo uno para concentrarse entonces este me recuerdo que estaba yo en la computadora estaba estaba subiendo vídeos al canal pues primero que dije yo que su que voy a subir va lo que se me ocurrió fue ok en ese tiempo también salíamos con sólo estaba el pop que tenía como cinco años creo yo y éramos nomás ya si el pop y ahora y el bichito que estaba recién nacido entonces a nosotros siempre nos gusta nos gustaba salir mucho íbamos a oriente donde la familia de yansia o coro o a veces al pital íbamos a termos del río íbamos a perquín a lugares así entonces como yo viví en eeuu y sabía de que allá no se podía ver ni siquiera la realidad como había cambiado el país la primera idea que me ocurrió que voy a aprovechar de grabar la cuando yo salga a un lugar de grabar las calles y grabar por ejemplo si voy a tecosol grabaron que sea paisaje no no sí sino que es el lugar entonces este yo agarraba el teléfono digamos y yo empezaba porque yo yo soy tímido y sigo siendo tímido para las cámaras entonces lo que yo hacía era por ejemplo andaba con mi familia verdad estábamos digamos en atecosol todos conocen a tecosol aquí la mayoría vayan a conocerles para el chivo vaya lugares así va que son que son este clásico para el salvadoreño que casi todo el mundo que estaba en una escuela iban a excursiones vaya entonces entonces vaya agarraba yo mi teléfono o al cerro verde por ejemplo que el cerro verde son los primeros vídeos que subieron al canal entonces agarraba mi teléfono y empezaba así sin hablarle una palabra sólo a mostrar el paisaje el cielo el suelo y todo lo bonito que era el salvador así lugares lugares que no se podía no tampoco lugares que no que no se miraban en estados unidos otra cosa que yo hacía era cuando yo iba manejando porque manejaba para ir a los lugares largos lejos ponía el teléfono en un es algo ahí en un churuta como decimos nosotros y ahí ponía mi teléfono sí y yo iba manejando y el teléfono iba grabando las calles todos los el parabrisa como que alguien sintiese yo va para que la gente se sienta que el que va manejando ahí que va conociendo las calles entonces porque si uno la verdad que uno buscaba ya cómo estarán las carreteras ahora cómo estarán los paisajes cómo estará el ambiente no no es que eso es lo eso es lo que a lo que voy yo que no habían suscriptores habían como 100 suscriptores nomás y yo me acuerdo que me ponía o sea estaba en el teléfono estaba trabajando y de repente este llegaba una notificación una persona se ha suscrito a su canal contento camarada y cuando llegué a 100 suscriptores tardó como menos como como un mes para llegar a 100 suscriptores pues sí pero ajá pero pero sí pues fue rápido pues pero pero yo lo sentía lento porque obviamente 100 pero eso sí en su victoria uno le daba mucha alegría pues porque eran 100 personas era lento porque si podía el salvador era como uno entre mil vídeos más entonces este vaya no es que era pasatiempo eso era 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 nomás en mi tiempo libre publicar un vídeo de algo y otra cosa va que vaya que con qué nombre me salte porque cuando yo estaba que esto me dijo que subía esos vídeos entonces dije yo ok entonces voy a probar yo va entonces yo tenía ya los vídeos que había que había grabado del cerro verde y entonces lo empecé a subir a mi canal que es personal que se llama yo ni viera entonces que ahí era como la historia digamos de mi vida desde que existió youtube a donde que existió cámara para empezar a grabar móvil así como tableta o teléfono entonces en el tiempo que había nacido emily grabé un par de vídeos lo subí a youtube pero lo tenía nomás como para para una biblioteca personal o sea para verlo yo mismo pues eran público pero no con la intención que lo viera nadie sino que para tenerlo ahí como almacenado como almacenado en la nube pues si se puede decir así entonces yo empecé a subir los vídeos eso no sé ahí en ese canal está la historia cuando yo viví en eeuu cuando hay ahí íbamos a las piscinas no divertíamos allá con él me con con mis hermanos y cualquier cosita o la vida de emily cuando nació y todo entonces es que estaba subiendo el vídeo del cerro verde y entonces me preguntó ya ansió obvio que estaba haciendo eso y entonces le llamó voy a subir vídeos tal vez tal vez tiene alguna pista y me dijo y porque no creas un canal separado porque ahí tienes vídeos personales y si lo vas a hacer ya público entonces mejor mejor separarlo entonces dije yo bueno tiene razón va y entonces y ahora venía qué nombre le voy a poner entonces si la idea era subir paisajes del salvador entonces cuando alguien buscara el salvador tenía que llegar de un solo canal entonces en ese en ese tiempo yo empecé a grabar con un teléfono que si no me equivoco era 14 creo yo samsung 14 entonces ya venían las paja de que grababan en resolución 4k entonces ok si yo quiero que la gente cuando busque encuentra el salvador el nombre le voy a poner el salvador pero que va a llevar los vídeos en calidad 4k resolución 4k entonces el salvador prácticamente el salvador el salvador visto en resolución 4k o sea la idea era esa porque los teléfonos obviamente nunca graban tan buena calidad pero yo me daba la paja yo grababa los vídeos en 4k y el teléfono se calentaba y se cortaba los 4 minutos con 59 segundos y a país se cortaba ya no dejaba grabar más porque el vídeo quedaba pesadísimo el vídeo entonces lo más que daba eran cinco minutos 4 99 4 59 para grabar un vídeo en 4k chivo entonces venía yo en ese tiempo nomás eran como dos megas de internet que habían disponibles se tardaba una eternidad para subir un vídeo de eso pero ni modo era pasaba en la computadora era un pasatiempo entonces lo que estaba trabajando dejaba subiendo el vídeo entonces así como surgió el salvador 4k el salvador prácticamente como se mira el salvador ahora en resolución 4k o sea en la resolución nueva vendiana nueva pues pero pero en la en la versión para verlo en una calidad 4k era lo nuevo entonces entonces así fue como así como fue como nació el salvador 4k un no tenía como unos cuatro años en el tiempo vídeos musicales noticias youtube youtube fue creado por una pareja de amigos parece o hermanos pero tuvo un gran un gran crecimiento es an youtube no lo creo google porque ahora es de parte de seguro pero cuando cuando vieron de que tenía un gran aceptación a la gente porque eran vídeos musicales o cualquier tipo de vídeo entonces se interesó google y entonces hizo negocio con ellos y les compró prácticamente ya lo hermano de esto ya no tenían o sea tenían que estar contratando nuevos servidores porque era demasiado contenido que la gente estaba subiendo 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 entonces ya venía ya venía más variado de todo pues entonces el google compró a youtube y lo hicieron parte de google que google la compañía más grande de tecnología y de bueno búsqueda y todo la información y la verdad que que no sabe quién gusta entonces bueno nació el sabor 4k de esa manera la idea era mostrar las calles lugares turísticos actividades que se hacían en el salvador en resolución 4k aunque sólo era para mostrarlo porque yo no tenía el valor no tenía el valor para hablar pero yo tengo esas dudas fíjese que sí como como le digo porque mi tío cuando vino a los estados unidos hoy en el 2020 y yo salía con él él es lo que hace bueno y